¿Cárcel o rehabilitación? Es la inédita propuesta que enfrentan varios microtraficantes de la población Colón Oriente en la Comuna de Las Condes. Pese a que existen hasta videos con sus ventas, la Fiscalía y el Municipio decidieron darles una última oportunidad. En el corazón de la Comuna de Las Condes, una población conserva varias de esas antiguas costumbres de barrio. Negocios de abarrotes, plazas concurridas y vecinos que se saludan. Pero durante los últimos años, en Colón Oriente se ha sufrido el mismo influjo que dos socavando varios otros populares barrios del país. Hoy en día se ve mucho el microtráfico, la delincuencia más que nada es ahora y nadie quiere ser menos que nadie. La persona que vende, el más chorro, el más río. El microtráfico se ha instalado en algunos de los estrechos pasajes situados entre las avenidas Paul Harris y Padre Hurtado. La creciente venta de pasta base realizada por unos pocos ha ido deteriorando la calidad de vida del resto de los vecinos. Un antiguo dealer a quien ficticiamente llamaremos Dino, así lo reconoce. La población igual está destruida por todo lo que hacemos nosotros en realidad. Porque antes no era así, era más tranquilo, antes se veían juegos, programas de fútbol. El verano de esta comuna era más tranquilo, había paseo más seguido, pero uno mismo va deshaciendo de todas esas oportunidades. El comercio callejero de pasta base ha agravado los problemas de consumo al interior de la propia población. Algunos jóvenes con adicciones se han convertido en soldados que venden la sustancia para solventar su consumo personal. Los conflictos escalaron a un punto de quiebre el año pasado. De hecho, en esa zona hubo un delito de homicidio hace aproximadamente un año. Y quienes cometieron ese delito actualmente se encuentran en prisión preventiva y están vinculadas a la actividad de venta de drogas. Provienen de familias con venta de drogas. Así, estos pasajes se transformaron en el foco de una investigación para el Ministerio Público. Durante varios meses, el OS7 y la Brigada de Investigación Criminal Las Condes hicieron seguimiento a las redes de microtráfico que aquí operaban. Agentes reveladores fueron autorizados para agravar las compras e ir acumulando evidencia. Tras meses de indagaciones, el paso lógico era detener y formalizar a los imputados por ley de drogas. Pero esta vez ocurrió algo distinto, inédito. Solo se apresó a los reincidentes. El resto de los microtraficantes recibiría una particular invitación. A mí me tocó mandar la carta como alcalde para decirles a ellos, traficantes de drogas, por favor, vengan a esta reunión. Era difícil, no sabíamos si iban a venir, si no iban a venir. Ellos mismos estaban asustados, pensaban a lo mejor aquí nos van a tomar presos. Una propuesta curiosa, pero a la que finalmente atenderían todos los invitados. Ya al interior del centro comunitario, los microtraficantes y sus familiares que le acompañaron se sorprendían con quienes estaban en la testera. Cuando ellos entran a la sala, se encuentran que en el estrado, sentado adelante, está, en este caso, la jueza, está el fiscal, está la PDI, está el alcalde, está el presidente de las juntas de vecinos. ¿Y sentiste en esos minutos algún grado de dolor? Sí, se me pasó con la mentira. Meses de investigación en su contra estaban desplegados en las paredes del salón y también en carpetas personales con el detalle de sus delitos. La podía abrirla y ver y salía la foto, cuando uno está vendiendo, los antecedentes de uno y todas esas cosas. ¿Y sentiste en esos minutos? Nada, no. Me sentía avergonzado igual. Vídeos de las tranzas coronaban el dossier de antecedentes que existía contra cada uno de los investigados. Llegaba entonces la hora de la oferta. No buscamos que ellos nos colaboren, nos traigan mayor información. Lo que nosotros les decimos derechamente es, mire, con esto existe un porcentaje alto de probabilidades de que usted va a ser condenado. Versus este proyecto social y esta oferta social, de la cual se encarga obviamente la municipalidad. Planes de desintoxicación, ofertas laborales y terapias de distinto tipo eran la propuesta de la municipalidad de las condes. Eso en vez de la cárcel. Todos aceptaron. Una iniciativa sin precedentes en Chile, pero con historia en algunas de las calles más conflictivas de Estados Unidos. El plan de reinserción fue aplicado por primera vez en las calles de Atlanta. Microtraficantes de English Avenue, que no tenían un historial de violencia, fueron invitados a participar del mismo programa. Años después, la mayoría había dejado el circuito de la droga. Primera convocatoria, habían 18 personas llamadas a asistir a la reunión, a la convocatoria. Y de ellos, solamente seis, al fin de cuentas, después de años, regresaron a vender. Entonces es algo impresionante poder dar servicios y ayudar a la gran mayoría de las personas que no regresaron a vender drogas. En las condes, la intervención recién comienza. Durante los primeros meses, la mayoría de los investigados ha demostrado adherencia al programa. Dino hoy trabaja en un empleo formal y asegura que se reencontró con algo que había perdido desde hace muchos años, la tranquilidad. No tiene precio. Uno puede vender, puede hacer esas cosas, pero uno va a andar tranquilo, no va a dormir tranquilo. Puede darse el lujo que uno quiera, comprarse la mejor pista, el mejor auto, pero no va a dormir tranquilo, no va a caminar tranquilo. La cárcel no es la solución. Primero porque las personas entran y salen de la cárcel muy rápidamente. Y segundo porque la verdadera solución, sobre todo cuando salen de personas que son muy jóvenes, es tratar de sacarlas de ahí. Las investigaciones sobre el microtráfico que afecta a este barrio continúan abiertas. Si uno de los beneficiarios del programa de reinserción vuelve a ser sorprendido vendiendo drogas, su proceso penal se retomará y muy probablemente termine en la cárcel. Pero si no reinciden, sus causas podrían terminar con una salida alternativa y sus vidas enfrentar realmente una nueva oportunidad.